Acompaña hoy a Yudelkis en esta alianza que está realizando la empresa de Grem con la Escuela Especial Ernesto Guevara y con la bienvenida quisiera que nos comentara brevemente cómo ha sido esta fusión, esta unión de todas las escuelas especiales del territorio en esta instalación que también tiene más espacio, más condiciones y que ha significado también para ustedes asumir mayor cantidad de niños con necesidades especiales. Bueno, eso requiere, ante todo, muy buenas tardes para todos. Eso requiere de un reto grande, de un reto inmenso para todos, pero bueno, todos estamos preparados para asumir esa gran tarea que nos ha dado la revolución. Realmente, de una matrícula que teníamos de 90 estudiantes, anteriormente teníamos, era una escuela para sordos y hipoacúsicos, actualmente ya tenemos todas las discapacidades, es decir, asumimos toda la unificación de la Escuela Félix Varela y la Escuela Graciela Gutillo. Hoy contamos con una matrícula de 272 educandos, donde tenemos todas las discapacidades, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, discapacidad visual, discapacidad auditiva y todas las discapacidades, contamos con todos ellos. Realmente es un reto grande, pero bueno, como dice la educación especial, es una sublime profesión de amor y la asumimos con un gran reto. Ahora, quisiera que nos comentaras qué significa para la escuela que la EGREN, con estos otros patrocinios que tienen con las MIPIMES y el proyecto Todo por Santiago, pues haya decidido hacer justamente un concurso con sus estudiantes, que tanto quizá necesitan sentirse de esta manera estimulados. Bueno, sí, fue de gran impacto cuando ya ellos asumieron la interrelación con nosotros, fue de gran impacto para todos los niños, los motivaron, se motivaron en el concurso que se hizo de dibujo, de poesía, de canciones, y entonces todos participaron con un inmenso amor, con alegría. Realmente nosotros trabajamos lo que es la figura del CHE en el concurso, pero además, como llevamos el nombre de nuestra institución educativa, Ernesto Guevara de la CERNA, sí lo estamos trabajando desde una dosificación, desde las primeras edades que entran los educandos, porque entran desde la primera infancia hasta que culminan el sexto grado. Y sí, trabajamos todo lo que es la biografía del mar y hasta que ellos conozcan y lleven a cabo todo lo que es todas las particularidades, la personalidad de Ernesto Guevara, todo lo que es los sentidos de amor, los valores, y entonces ellos los incentivaron mucho y participaron en todo el concurso, participaron con mucho entusiasmo, tanto los educandos como los docentes. Que premiaremos la próxima semana, y por supuesto desde Frecuencia 12 vamos a decir los ganadores. Bueno, muchísimas gracias a Sayudel y también a Junia, pues así, qué buena idea de la EGREN y también con el auspicio de otras instituciones, pero sobre todo para que los niños se vean reflejados y la figura del guerrillero heroico así esté también. Después de la pausa, que tenemos poco tiempo, tenemos música en directo, un trovador que nos visita hoy de sorpresa.